Este vídeo explica a un paciente cómo realizar los ejercicios de rehabilitación que necesita su rodilla. Lo puede ver desde casa y, con la prescripción de un profesional, utilizarlo como guía para favorecer una más pronta rehabilitación. Te sale el vídeo con algunos consejos del tipo no fuerces demasiado, ten cuidado si tienes molestia, para que te vayan animando a hacerlo y no lo hagas nunca de forma incorrecta. Se trata de Fisiomov, la aplicación y plataforma web que ha creado esta empresa tecnológica sevillana con asesoramiento de especialistas para ponerla al servicio de fisioterapeutas y rehabilitadores y, por supuesto, de sus pacientes. Continúe progresivamente todos los razonamientos que pueden llevarle a una recuperación más pronta y más cómoda para él. Esta paciente ha sido recientemente intervenida de la rodilla. En la clínica realiza estos ejercicios. Después, en su casa, podrá llevar a cabo un trabajo de recuperación complementario con las indicaciones del doctor y con el apoyo visual de los vídeos que encontrará en esta herramienta. Y el paciente tiene ya un app con los vídeos que se puede ver en el momento y con los recordatorios. En el momento que te llega al recordatorio, te dice, recuerda que te corresponde hacer el ejercicio de movimiento del cuello. Fisiomov es un proyecto impulsado por Minerva, el programa de apoyo a emprendedores que llevan a cabo la Junta de Andalucía y Vodafone. La idea se abrió paso en la mente de Elena tras sufrir problemas de cervicales por un accidente de tráfico. Entramos en un proceso de rehabilitación y yo me acuerdo que yo le decía al médico, yo necesito más. Ese fue el origen de una idea que ya está desarrollada y a disposición del ámbito sanitario. Yo la tengo de ejemplos. Y ahora ya ponía en la pantalla de trabajo y digo, a ver, donde aquí pone tal, o aquí pone tal.